El número 18 de periodoncia clínica está enfocado en la aplicación de tecnologías digitales en el ámbito clínico. Este número contiene una serie de artículos de revisión junto con reportes de casos, los cuales han sido escritos por autores de talla mundial. En estos artículos se puede encontrar información actualizada y rigurosa sobre temas relacionados con la odontología digital como el uso de escáneres, impresoras 3D y diseño digital para optimizar flujos de trabajo en la práctica diaria.